Hace unos días Jaime de los Santos del Partido Popular pidió a la ministra de Igualdad empatía con las mujeres israelíes y añadió ¿Sabe que por ser mujer o yo gay en la mayoría de los países del entorno de Israel no tendríamos reconocido ningún derecho e incluso a mí me podrían ahorcar? Como si esto fuera culpa del feminismo. No sé desde cuándo si se habla de empatía con otras mujeres se termina haciendo un discurso donde el que lo pronuncia un hombre acaba siendo el protagonista. Si hablamos de los países donde se castiga la homosexualidad pero con pena de muerte segura o probable no muy lejos de Israel está Arabia Saudita o Emiratos Árabes países de negocio que poco se cuestionan desde las bancadas del Congreso. Sobre los derechos de las mujeres no sé si de los Santos reparó en que frente a los países que niegan derechos a esas mujeres hay otros con la amenaza de retroceder en derechos y ocurre cada vez que el Partido Popular da la mano a un Vox que niega la violencia de género y que no guarda ni un minuto de silencio por sus víctimas. En cualquier caso habla de tener empatía pero parece no haber visto meses antes del ataque las alianzas entre mujeres israelíes y palestinas. Habla de tener empatía cuando callaron frente a los informes de derechos humanos que alertaban de la violencia sexual hacia las mujeres palestinas en las fronteras por parte del ejército israelí. Habla de tener empatía cuando las propias israelíes con familiares secuestrados por jamás han visto como su gobierno no ha hecho nada por rescatarlos sino que los usa como rehenes para justificar los ataques mientras aniquilan a las cazatíes y se hacen con el terreno que quieren. Hablan de tener empatía sin recordar cómo el pueblo de Israel se manifiesta en las calles incluso este pasado fin de semana para que en quien tenga empatía sea el propio Netanyahu con su propio pueblo y que acepte por ejemplo el plan de Biden. Hablan de tener empatía sin recordar que aquí en España frente a un grupo terrorista no se aplicó un ataque masivo contra una población. Estamos muy cansadas frente a la falta de argumentos de recurrir a la instrumentalización continua de las mujeres y a la polarización fácil. La violencia sobre las mujeres en todo el mundo no es un comodín. Lo útil en política es crear discursos para construir y no para echar más leña al fuego que bastante hay. Justo en la misma semana donde la población de Gaza sufrió uno de los ataques más brutales sobre un campo de refugiados. Justo en la misma semana donde una investigación de The Guardian confirma años de espionaje, intimidación y hackeos de una guerra secreta de Israel contra la Corte Penal Internacional justo para evitar ese derecho internacional, las consecuencias de los crímenes de guerra y masacres cometidos en Palestina. Se puede usar la política para construir, insisto, y plantear cuestiones vitales. Por mucha empatía que tengamos que existe, las mujeres en Israel duermen por las noches sin bombas encima, tienen comida, agua y un techo por fortuna, pero nada de eso tienen las gazatíes. Si de verdad tiene empatía podría preguntar a Igualdad sobre cómo ayudar a unas gazatíes sin hospitales en condiciones para dar a luz o cuidarse de enfermedades como el cáncer. Podría preguntar sobre cómo ayudar a la infancia a superar el trauma de ver cómo las bombas de Israel mataban a sus amigos del cole, a sus padres, hermanas o madres. Podría empatizar con pensar en cómo estén en la regla, bajo las bombas y viviendo en campos de refugiados sin material higiénico. Podría empatizar con pensar cómo paliar los déficits nutricionales de la infancia de las mujeres embarazadas o que han parido bajo las bombas. Que ser pro vida es también cuidar a la infancia una vez que llegan al mundo. Si hablamos de empatía podemos tirar de carrete y no acabamos. Como casi siempre se habla de tener empatía con las que están lejitos, pero sólo para tener un minuto de oro porque sobre ellas no se manda. Si en el Partido Popular quieren empatía pueden empezar por unas mujeres muy cercanas a las que escuchar. En el mismo Madrid, porque ahí plataforma de trabajadoras han hecho una huelga por el estado crítico de la red madrileña de atención a víctimas de violencia de género que depende del ayuntamiento. Ya se sabe que este tipo de gestión depende de los espacios municipales y no del Ministerio de Igualdad. Denuncian el excesivo tiempo de espera para una primera cita por parte de estas mujeres o las pésimas condiciones de los alojamientos de protección sin atención especializada. Las mujeres son sometidas, dicen, a una total incertidumbre sobre si tendrán o no acceso a un alojamiento seguro cuando huyen de su maltratador. Dicen que el ayuntamiento no da respuesta a la vez que se restringen los criterios de acceso a alojamientos en contra de la valoración de los profesionales. Se reduce la duración de las citas o sustituyen la atención individualizada por atenciones grupales en contra del proceso de recuperación y terapéutico de estas mujeres. Así que quizás quienes tienen poder en la política aquí son los primeros que deben empezar por dar ejemplo. Se interesan los derechos de todas las mujeres, claro. Cansa mucho este juego de ping-pong usando a las mujeres que están bajo las bombas y con sus familias desmembradas y bajo tierra en una masacre. Empatía se puede tener toda la del mundo, pero si se habla de ello, al menos que se haga con criterio y ejemplo.